¿A usted qué situaciones le generan inseguridad vial? La falta de señalizaciones, la falta de semáforos, pero más que todo es como la conciencia con las personas, con los peatones y con los transeúntes. Que la gente se pasa los semáforos cuando no se los tiene que pasar, la velocidad, o sea hay gente muy respetuosa y a pesar de que en estas vías por tanto tránsito debe ser despacho, la gente acelera. ¿Qué estrategias se deberían implementar para mejorar la seguridad vial? Cambiar esa pintura por pintura antidealizante. Que la gente sea más consciente de que hay niños, de que hay ancianos, de que hay altos riesgos, puede pasar un animal, pues un animalito callejero, deben manejarse más prudencia. Pues yo creo que hacer campañas, pues yo no sé, pedagogía, no darle una moto o darle un pase a todo el mundo, sino que mirar que cumpla primero unos requisitos. Tomar como medidas para que respeten al menos los niños o señalización de rutas. Hacer cumplir las normas, o sea creo que falta que se hagan cumplir las normas y que se sancione al que no las cumple de manera real, o sea que las sanciones sean reales. Hay que culturizar a la gente, primero hay que capacitar, enseñar, enseñar y estar reiterativos enseñándole a la gente que tenemos que respetar las normas y que tenemos que cuidar al peatón, que es lo más importante. ¡Gracias!